Llega ese momento de la vida que te sientes más viva que nunca, más permisiva y paciente, más sensible y apasionada, más forjada y prudente, más positiva, divertida, más generosa y valiente, más clara, comprensiva, más bondadosa y ardiente. Llega ese momento de la vida que tú eliges si vives o mueres, si vives o mueres. Gracias. 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 Gracias.